Ruge mi escuadra, tiembla bermuda Callando bocas, habla la muda Tírate donde tú quieras, yo me tiro en pie Todavía no he caído y llevo cuatro ques Le pediste todo al banco, lástima que seas tan manco Una cosa es el skill y otra el skill Lo que se me pone enfrente va pa' la tabú Pa' aguantar bocitos ahorita no ando en el mood Los camperos bien torcidos, según ellos escondidos Y ya se los saboreó, mi compa el Robalud Este es el día de muertos, porque ando modo insano Ya se los saboreó, la muda Segala con 12 mil Gracias por ver el video.